...que está cumpliendo 25 años y estamos con los especialistas Miguel Silvega, que es especialista en retina y en catarata, y con la doctora Rosario Baralo, especialista en glaucoma, para hablar de esta clínica que está cumpliendo 25 años. Bueno, feliz cumpleaños y ¿cuáles son los diferenciales que ofrece esta clínica? Bueno, por suerte nosotros somos varios médicos aquí y el gran diferencial que tenemos es que primero nuestra trayectoria, como ves, 25 años no es poco, y por otro lado tenemos subespecialidades, porque la oftalmología hoy en día ha cambiado y no es que el oftalmólogo se encargue de todo, sino que hay muchas ramas dentro de la oftalmología y en este momento nosotros estamos pudiendo cubrir todas esas ramas que son importantes para la gente. Claro, tú fuera de micrófono me decías, no es simplemente el oftalmólogo que ya anda con una valijita y listo, hay un montón de equipos, ustedes han incorporado incluso ahora un nuevo láser. Sí, y la doctora es la especialista en la parte de láser para glaucoma, que ahora se va a extender en eso, pero sí, ya no es más el oftalmólogo que va con la valijita y se arregla con eso y hacemos los lentes, hoy en día precisamos un equipamiento para poder hacer diagnósticos precoces y más certeros de los pacientes. Rosario, ¿para qué sirve este láser que acaban de incorporar en la clínica? Bueno, en primer lugar tú preguntabas cuál es el diferencial, ¿no? Y yo creo que para nosotros que trabajamos también y nos formamos en los hospitales y también a veces trabajamos en mutualistas, el hecho de poder acceder a tecnologías que no hay en otros lados por temas de servicio, nos hace un diferencial importante y uno de ellos es este láser, por ejemplo, en el caso de glaucoma nos permite a aquellos pacientes que no toleran las gotas o que se olvidan de ponerse las gotas o eventualmente que deberían operarse porque no logran compensar su enfermedad. Entonces, antes de ir a cirugías más invasivas, aplicaciones de láser que muchas veces les permiten prescindir de los colirios o incluso prescindir de las cirugías. Rosario, ya que estamos en esta época del año, ¿cuáles son las recomendaciones para cuidarse del sol, cuidarse de la playa, de la arena, el agua, es todo reflejo y todo hace que los rayos ultravioletas entren mucho más fácil en la vista? Bueno, principalmente cuidarse del sol, evidentemente. Para los niños, un gorrito con una visera nos protege el 80% de los rayos dañinos. Una visera bien puesta, ¿no? No como la usan para atrás. Y los lentes de sol. Los lentes de sol recomendamos que tengan los filtros adecuados para una correcta protección, por lo menos un filtro ultravioleta 400. En general, en las ópticas van a encontrar ese tipo de lentes, no así a veces otros tipos de lugares donde se venden lentes de sol. Y bueno, después el tema de las alergias en esta época, andar de lentes de sol, no automedicarse. Siempre les pedimos que por favor no se automediquen. Si ellos encuentran que tienen algún problema en la vista, que los ojitos se pegan o que les pican mucho, que busquen la consulta de un oftalmólogo que los va a recetar adecuadamente. ¿Las lágrimas artificiales de por sí son recomendadas en esta época o en el tema que hablabas de las alergias? Sí, las lágrimas artificiales bien usadas y en general no ese frasquito del año pasado que tenemos en casa, unas lágrimas nuevas, sí, no va a tener efectos secundarios que le puedan hacer daño al paciente. Pero ya otro tipo de medicación que implica otro tipo de fármacos, recomendamos que sean antes vistos por un oftalmólogo. Para aquellas personas que tengan intereses en alguna consulta en la clínica, ¿de qué forma lo pueden hacer? Bueno, acá en la clínica funcionamos de lunes a viernes de 8 a 20, o sea que es un horario extensísimo. Somos muchos especialistas, por lo cual se cubre todo el día en consultas y cirugías tenemos varios días a la semana también. Así que comunicándose a la clínica directamente van a poder agendarse y poder ser vistos por algunos de los especialistas que tenemos aquí. ¿Cuántos especialistas son? Somos 12 especialistas de diferentes áreas que pueden ser retina, glaucoma, especialistas en superficie ocular y córnea. En la parte de retina, como yo me dedico, en la parte tenemos un especialista también que se dedica a ver niños, porque digamos lo que nosotros llamamos oftalmopediatría. La parte de oculoplástica que hoy en día también todo lo que es la cirugía plástica y orbitaria que es periocular, no es estrictamente del ojo, también se hace aquí. Y lo que es toda la parte de vías lagrimales, queratocono, que hoy en día son patologías que se pueden tratar precozmente a lo que se hacían antes, ya que hay tratamientos que antes no existían para hacer todo ese tipo de patologías. Rosario, ¿querías agregar algo más? No, es eso, que dentro de todo lo que es la especialidad hay subespecialistas para todas las patologías. Y lo bueno también de hacer una clínica privada es que la gente llama y puede conseguir algún horario medio pronto. Sí, hoy en día, si bien los servicios mutuales han logrado llegar a la mayoría de la población, muchas veces el acceso a un especialista determinado sabemos que no es fácil y requiere muchos meses a veces para poder verlo y bueno, es una ventaja que tenemos de tener muchos especialistas disponibles todos los días. Doctores, muchas gracias por habernos recibido hoy y bueno, felices 25 años entonces. Muchas gracias, muchas gracias. Volvemos con ustedes, que terminen hermoso este lunes. Bueno, gracias, gracias por las buenas noticias, ¿no? Claro. Bienvenido sea para nuestros ojos. Bueno, muy bien, ¿sabés que ayer...?